La Cumbre de Alcaldes que finalizó en el día de hoy, también incluye un espacio de trabajo para las primeras gestoras sociales de los 25 municipios del Departamento del Cesar, la cual se realizó en la Sala de Asesores de la Gobernación del Cesar, donde contó con el acompañamiento de la primera gestora del Departamento, Cielo Génico Monsalvo, y la Oficina de Política Social, al igual que la primera gestora del municipio de Valle Dupar. Bueno, pues el tema mío, me he identificado mucho en el tema de mujeres, en el tema de emprendimiento. Eso sería una bandera que me gustaría liderar, pero no les puedo afirmar desde ya eso, porque estamos organizando en el plan de desarrollo, todo también depende del tema de recursos, hay que hacer también un esfuerzo grande en el adulto mayor, y en la niñez es el futuro de todos. Ayer nada más hablábamos, por lo menos el embarazo en adolescentes está casi en el doble de la medida nacional, y con eso tenemos todo, desnutrición en niños, desnutrición en personas de la tercera edad, también tenemos todas las problemáticas, drogadicción en jóvenes, deserción en los niños, en la educación. Y también tenemos todo, desnutrición en los niños, 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 desnutrición en los niños,